partidas o chicos el partidazo que todos hubiéramos querido ver en la vida hoy lo podemos tener aquí en el canal gracias a fifa o más bien gracias a un evento que se hace anualmente no estoy muy empapado en el tema así que me lo corrigen me corrigen perdón es algo así llamado el soccer aid el partido de ayuda o cosas así es un partido benéfico en el que grandes leyendas del fútbol anualmente se reúnen juegan se divierten un poco recogen dinero y ayudan a la gente más o menos ese es el tema este año por temas de pandemia obviamente no vamos a tener ese partido porque pues obvio no no se puede pero fifa ha decidido de hecho creo que van a ser un evento ahorita el 26 de junio creo que es por ahí 25 27 de junio por ahí en ese pedacito en un evento a través del videojuego fifa o sea de este juego el liderado por robin williams creo que es algo así bueno estuve leyendo un poco al respecto para tratar de recoger fondos ya que no lo pudieron hacer de verdad en la vida real pues lo van a hacer de manera virtual chicos gracias a todo esto fifa ha decidido voy a sports ha decidido dejarnos utilizar las leyendas de fifa ultimate team en nuestro bueno en parte en esto del kick off o patada inicial no sé si si se llama así ya no me acuerdo bueno la cuestión es que estos partidos amistosos donde podemos jugar contra la cpu o podemos jugar contra otra persona bien ahí están disponibles cabe resaltar que única y exclusivamente están disponibles ahí no puedes tener modo carrera ni puedes jugar en línea con ellos o sea que bueno pues mal mal mala vaina pero bueno no importa igual podemos divertirnos con estas grandes leyendas yo hoy he decidido hacerlo porque no sé si lo sabían esto lo habilitó fifa hace más o menos unos ocho días una semana creo que por ahí más o menos ya lo había visto pero no 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 como decirlo no había subido el vídeo bien chicos tener un segundo acomodo esto perfecto así lo vamos a dejar porque quiero jugar voy a jugar me medio tiempo con un equipo y medio tiempo con el otro para ver qué tal está trate de dividir latinoamericanos a un lado y trate de dejar europeos en el otro pero por desgracia chicos y como decirlo pues no tenemos los suficientes latinos para dejarlos en un club entonces en un equipo quedaron pues obviamente como la mitad más o menos de latinoamericanos y también la mitad de el resto de europeos no en el otro equipo si están todos totalmente europeos como ahí si me dice dan que estamos jugando la máxima dificultad claro que aquí no podemos jugar en ultimate pero si podemos jugar en leyenda creo que es la última antes de última y que bien un palé un palé muy bien chicos voy a jugar medio tiempo y medio tiempo con uno con estos azules y otro con el equipo negro muy bien chicos si no lo sabían bueno pueden ir como digo a patada inicial ojo qué buen disparo qué bien es me serán pueden ir a patada inicial y ahí creí que era este era el mío ay dios chicos me tenga concentrarme pueden ir a patada inicial y ahí pueden utilizarlos como dije no sé no sé si sí sí ya lo sabían la cuestión es que lo hice para eso hice el vídeo para eso y también para decirles que ya saben que como podemos tener las leyendas en pc ya las podemos tener entonces me gustaría crear un modo carrera en reconstruyendo con todos estos manes y mirar a ver qué sucede aunque ya hicimos uno lo hicimos con él con él creo que fue el bayern munich 2 pero quiero inventarme algo de estos jugadores o también me gustaría más adelante hacer un como se llama un partido entre estos manes y el equipo all stars a ver qué tal va qué tal va la cosa vamos a ver un tiro de media distancia que bien chicos voy a quitarle esta cámara porque no estoy nada concentrado van 14 minutos y el equipo contrario va haciendo de la suya esto es un partido obviamente amistoso muy bien ronaldinho us mire cómo me bailan qué difícil es esto muchachos con estos manes esas valoraciones valoraciones altísimas no quiso hacer el gol el diego armando maradona yo ni fijo ni me fijé al final en qué equipo estoy jugando creo que estoy jugando en el equipo los azules vendrían a ser los europeos chicos los los otros la mayoría son latinoamericanos y otra vez nos salvamos vamos a ver vamos sube hoy ganador muy bien vale para maradona fabio cannavaro bueno barrio cannavaro barrio cannavaro barrio cannavaro muy bien chicos vamos con paris bayern 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 y no quienes carabar o quién fue el que disparó no sé wow a no lotar matthews son grandísimos jugadores pero son un poco lentos y vamos y ya está semana del lugar está en fuera de lugar el señor cine de incidan aquí aparecen con la edad real chicos no les mostré pero si aparecen con la edad real por ejemplo pelé creo que aparece con 79 años julie julie no sé qué edad tenga pero la que tenga en la vida real es con la que aparece aquí muy bien continuemos pero no estamos haciendo nada realmente el partido difícil porque es que hombre recuerden que en el otro equipo tenemos a diego armando maradona el rey pelé el árbitro central adicción a dos minutos más y vamos hola gol 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 chicos por fin ahí está red bull y ahí la tiene también una foto es lo que dice este señor que bien que bien que bien buen gol excelente hoy muy bien ruth gully ahí regalándonos el primer gol para el equipo europeo el soccer y europeo digámosle así no finalmente todos son europeos muy bien vamos al segundo tiempo y a finalizar estos chicos yo no los he saludado no sé creo que no veamos los datos del partido aparentemente tenemos más posesión pero en esta ocasión bueno vamos en el segundo tiempo a jugar con el equipo contrario vamos con el equipo latinoamericano perfecto ahí está déjenme un segundo aquí busco algunos bueno tal vez voy a dejar las capturas de pantalla o más bien de una vez saludo creo que tal vez de una vez más bien saludo déjenme rápidamente un saludo muy grande a josé catamarca muy bien aquí está crespo miren crespo cristo cristo maradona que es una delicia para jugar quien tenemos por aquí lightening un saludo grande ronaldiño ronaldiño aquí yo creo que este que este este va a ser más fácil más fácil porque es que en serio estos jugadores son mucho más rápido vale saludo también a irvin santiago rodríguez un saludo y grande gigante perdón fran riquelme vale ahora se pusieron a jugar más estos señores como que yo era el que los estaba haciendo jugar mal muy bien se acercaron me encanta esa velocidad que tiene la brujita verón también lo tenemos vamos con ronaldiño vamos con ronaldiño vamos que ahí va con el rey pelé con el rey pelé un tiro de calidad pero no muy feo muy feo chicos un saludo grande a todos muy atentos porque se viene reconstruyendo con el olympique debe subirlo hoy pero preferí subir esto ya saben vamos a crear a tener este soccer aid en modo carrera voy a intentarlo a ver ya saben que podemos tener las leyendas de el fifa última y team en modo carrera en la versión pc y creo que ya se puede en la versión de playstation 4 y playstation y perdón y xbox 360 perdón 360 no xbox one hablo de sin saber realmente muy bien voy a guardar mando maradona diego armando maradona diego armando muy bien en cuanto esta vuelta se empató esta vuelta y 100 y 100 minutos 71 y ahí está perfecto chicos empatamos vamos vamos a hacer otro gol la pantalón ética sexy de diego armando maradona aquí una filigrana perfecta muy bien se va se frena y espera le da tiempo a 100 para que llegue el ex chelsea pero todo el tiempo del mundo para que llegue chicos veamos qué sucede que sucede a ver si podemos ganar con lo con el equipo de latinoamericanos latinoamericanos versus europeos aunque en el equipo latino ahí vamos con crespo 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 crees porque hace poco lo escuché en una emisora hay no alcanzó a pasar llegó armando maradona el 10 un poco de edad tan 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 chicos ya saben que se viene en modo carrera lo estoy preparando modo carrera full con él y un aire ya que ha sido el equipo que ha ganado que golazo realmente que te paso se viene gran gran episodio de él este de un aire para un episodio modo carrera full en mi en mi segundo canal aunque no sé si suba este vídeo en ambos canales en mi canal principal y en mi canal secundario no lo sé tal vez y tal vez no no lo sé muy bien veamos continuemos y casi lo tumbó casi le rompo las piernas chicos finaliza esto poderoso la y ya saben suscríbanse si quieren que hagamos algo con este equipazo en modo carrera me lo hacen saber y nos creamos un modo carrera interesante un reconstruyendo más bien a intentar meterlos todos todos los que están aquí en un solo equipo y ver a ver es que conseguimos en una super liga muy bien chicos se viene reconstruyendo con el olímpico de marsella también tengo ganas de crear algo de hacer algo con el dublín que me han pedido muchísimo creo que fue un sede dublín o algo así para saber a través de los comentarios sin más me despido poderoso like ya saben que en el modo patada inicial o kickoff ahí pueden escoger y jugar divertirse en un poco con sus amigos utilizando estas grandes leyendas sin más me despido poderoso like adiós